Otro video GTA V Online Misión Yo quiero recoger el paquete Ok Se mataron No No, se me figuro Estoy cortando uno Avientale una bola de nieve ¿Eh? Avientale una bola de nieve Ya, ya se murieron Yo quiero los cometas Ok, yo lo mato Con la pistola perforante no Porque explota el carro Ok Con una de venganas No sé No es las desperdicias De todas formas Fue sarcasmo Fue sarcasmo Ya murió Yo quiero un documento Pues rápido Que está Bye Mira Para que dure más Y para que nos dé más dinero Vamos a la base militar ¿Para qué? Porque si dura mucho la misión Nos dan más dinero ¿De dónde sacaste eso? Mentiras Mentiras Eso lo hacía con unos amigos Y si es cierto Normalmente Aquí ahorita normalmente Nos van a dar como 13 mil Si duramos más Nos van a dar como 17 mil Vamos a la base militar Yo te sigo pues Nada más procura no morir ¿Qué pasa si muero cada vez? Pues nos tenemos una vida Si Y luego los militares No nos atacan Podemos agarrar jets Y estarnos un ratillo Este es un truco ¿Mande? ¿Por qué no atacan? Porque estamos en misión Y en teoría No deberíamos de estar ahí Por eso Ahí está ya Bueno estamos jugando GTA Estamos jugando GTA Online Misión bronca en la azotea Con la nieve Acá Shido Shido No me esperaba que hubiera nieve ahorita Di algo Daniel Estoy aquí con mi primo Ya dije oye Pues di más Yo traigo un documento Muy bien Eso es todo Vamos a la base militar Advertémonos un poco ¿Cómo? A ver vamos a guardar las carreras ¿De qué a la base? Desde el letrero que está ahí adelante Hasta la base El primero que entre y gana El primero que entre y agarre un caza ¿Listo? No pues Uno Dos Tres Vas a ganar Pero no No yo voy a ganar Yo 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 Ahorita jugamos Y quieres unas carreras Ok Ah se me atravesó uno Ah yo me estampé en un poste Ah Desgraciado Pues sin querer queriendo Me dijiste si les nezoteguí Ya no alcancé Bye Bye Tres 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 Fue buen accidente A mí me salió que tú te viniste hacia mí No, en serio O sea, y me iba a estampar contra el carro Y me iba a hacer hacia la derecha Y en eso te viniste hacia mí ¿Eh? ¿Ya estás entrando? Yo me fui muy acá No conoces el poder de un centorno Se lo conozco No necesitas agarrar un vuelito con el centorno Ya me di cuenta ¿Qué traes? ¿Dejaste bombas? Ah, no Ya me ganaste Mira, voy a agarrar un tanque ¿Para qué un tanque? ¿Nomás? Voy a agarrar el calza ¿Y dónde está? ¿Dónde está aquí? El otro ¿Qué pasa? Está aquí ¡Ah! ¡Eh! ¡No manche! ¿Le di? Sí, lo dañaste ¡Eh! ¡No manche! ¿Tumbaste un poste ¿Sabes? ¿Tumbaste? ¿Tumbaste un poste de aquel De los militares ¡Uy! ¡Casi te doy! Ah, ¿sí? ¡Ah! ¡Ya, pido kinkis! ¡Uy! Está bueno, pues voy por un... Por un casa ¿Me está despegando un avión? Ya te estrellaste Agarra otro ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Cómo te moriste? No sé por qué empezó a acelerar el tanque Me bajé y empezó a acelerar Creo que me bajé un poquito antes ¿Y te explotó? No, explotó Es que se deschocó contra otro casa He hecho garras Podemos agarrar un titán Nada Vamos a agarrar casas Ya llevamos un ratillo todo Así con... De la misión, pues ya vamos a entregarla Estás afuera de la base No, está ahí adentro Ya no muer... No vayas a morir, eh Si una de las dos mueres, pues... ¿Cómo? ¿Por qué le dices casa al avión, Mario? Porque es un avión de casa Se llama Laser Bueno ¿Sabía un militar o jet o... O casa? ¿Es lo mismo? Laser Bueno, pues, un láser Tampoco seas tan americano, eh ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¡No manches, eh! Espérate que ya no quedan vidas ¿Sí te di? No Por suerte No veo nada, Mario Yo sí te veo a ti ¿Qué agarraste? En casa ¿Y por qué no despegas? Porque estoy... Yéndome a la pista de... De despegue Ay, ni necesitas la pista, Sangre Yo... Así soy yo A ver, ya llevamos 11 minutos de video Vamos a... A entregar eso No veo nada ¡Sí es cierto! ¡Eh, eh, eh! Se ve bien chido el mapa así con... Con nieve Ya vamos a ir a entregarlo Sí, ya A ver si nos dan bastante Suave hasta mar arriba y luego te tiras en paracaídas Tú no me dices qué hacer ¿Estás haciendo mis misiles? ¿Sí? Salta, 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 salta Salta, salta, rápido, 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 rápido ¡No, no! ¡No! ¡No! Me descalificaron Me descalificaron Porque me salí del área No manches, a mí me quedó un segundo Me apareció uno y lo cero y lo todo Se quitó No manches No sabía esto Bueno, ahí vemos como Daniel entrega Ahí está Daniel Vamos a notarlos mejor Aterrizando el patio Y sube el nivel ¿Dónde está? Otra vez subiste el nivel No, pues es que te digo que la vez pasada No se guardó Ah, sí, es cierto Ahí está, un like Casi a la mitad Bueno, pues hasta aquí el video Si les gustó, pues ni modo Denle like Suscríbanse y comenten Lo dijiste al revés Si, ya sé Si les gustó, pues suscríbanse Si les gustó, suscríbanse Denle like Y comenten lo que quieran Si no, pues váyanse Ya Bueno, pues Chido Wow No